Vamos a ver dos conceptos de las funciones que están relacionadas, dominio y recorrido de una función. El dominio es conjunto de valores de x que tienen y. De x que tienen y. Y el recorrido es, justo lo contrario, conjunto de valores de y que tienen x. Primero, lo más seguro es que te lo han interpretado en una gráfica, ¿vale? Por ejemplo. Primero, podemos poner la temperatura que tiene una persona, que se pone mala, ¿vale? A lo largo del tiempo. Entonces, yo se la mido por día. Se pone mala. Se empieza a poner malilla. No sé, una gripe que puede durar, yo qué sé, cinco días, una semana. Y al principio, tú tienes aquí el tiempo. En día. Y tiene la temperatura en grados centígrados, ¿vale? Voy a empezar, no tengo por qué empezar con el cero. La temperatura normal de una persona, ¿sabes cuál es o no? Treinta y seis y media. Más o menos. Entonces, el niño cogió frío. Le va a dar la temperatura un poquito. Pero es que se está poniendo malo. Y de pronto entra el virus y empieza a subir. Vamos a poner aquí... Treinta y siete. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Cuarenta. Entonces, le empieza a subir la fiebre. ¡Uuuh! Tiene treinta y ocho. ¡Uuuh! Empieza a dar pastillas. Llega a los treinta y nueve. Vamos a darle pastillas. Y ya se empieza a poner mejor. Se tira un día con treinta y nueve. Y ya le empieza a bajar. Porque le hacen efecto las medicinas. Y al final ya se pone bueno. Y vuelve a hacer treinta y seis y media. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Dónde está definida? ¿Dónde está definida? Pues del cero al cinco. ¿Dónde le he tomado la temperatura? ¿Qué día le he tomado la temperatura? Del cero al cinco. ¿Qué temperatura tenía el de a seis? No le he puesto el termómetro porque no estaba malo ya. ¿Para qué? Si ya no está malo. Entonces, el dominio es de cero a cinco. Los cinco días que le ha durado la gripe. ¿Vale? ¿Y el recorrido cuál es? El recorrido es los valores de I. Es decir, el niño tiene desde treinta y seis grados a treinta y nueve grados. ¿Vale? Pues eso es el recorrido. El niño le baja la temperatura un poquito. Me pone que baja un poquito más. Entonces, el recorrido es de treinta y seis a treinta y nueve. ¿Vale? Porque de aquí no sale. Ni para acá, ni llega a cuarenta, ni baja de treinta y seis.